Una noche caliente Una noche, una noche caliente Una noche, una noche caliente Domi Piralli, Ran Emanuela I want it bad, oh, sugar, I want it bad, oh Mami, si quieres ver aquí, oh baby, come with me We'll stay together, baby, we'll last forever Mami, te quiero revivir, your love inside of me Oh, bache pa' tu corazón, no ritmo duveral Que cura adrenalina, mi desvejo sombozal Una noche caliente, caliente Me quiero balanzar, mi voz se va a volar Galera está cantando, todo el mundo va a danzar Una noche caliente, caliente Oh, you want it down You want it down Come on Come on We want it bad, bad, bad Bad, bad, bad Come on Roll out together una noche caliente Roll out together una noche caliente Roll out together una noche caliente Caliente, caliente, caliente Caliente Roll out together una noche caliente Roll out together una noche caliente Roll out together una noche caliente Caliente, caliente Oh, the night is over Sugar, the fight is over Mami, si quieres ver aquí We'll be just you and me We'll die together Baby, we'll fight forever Mami, te quiero revivir Your love inside of me Oh, bate por tu corazón No ritmo de verão Pura adrenalina Mami, te desejo ser mozado Una noche caliente 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 No dejan de soñar No dejan de soñar Ja, ja, ja Si tu quieres bailar Oh, oh No dejan de soñar Come on Si tu quieres bailar Oh, oh Caliente 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 Una noche caliente Una noche, una noche caliente Una noche caliente Una noche, una noche caliente